Hola comunidad, ¿cómo están? Acá Rubén Tuesta los saluda y adelanto también que este vídeo no es uno de mis vídeos usuales en los que hay humor, sino un vídeo para explicar, dar la cara y aclararle sus dudas. En primer lugar quiero reconocer que tomé algunas de las ideas de otros creadores de contenido para hacerlos en alguno de mis vídeos. Por ende le pido disculpas a todos esos creadores que se sintieron indignados ofendidos por haberlo hecho sin poner los créditos. Entiendo que cuando sos creador de contenido y vas creciendo también tenés que tener en cuenta y hacer cosas que antes no las hacías, como por ejemplo esto, dar créditos. Porque el público es más grande, el público se da cuenta y el público merece respeto. Porque hay detrás de esta red, como es Tik Tok, un público muy justiciero. Que cuando yo hacía un vídeo mío y otro creador de contenido tomaba mi idea, estaban ahí para decir, esta idea es de Rubén Tuesta. Rubén Tuesta lo hizo, dale sus créditos. Y también había otro tipo de comentarios ofensivos en los que decían, Rubén Tuesta sabe actuar, vos no sos gracioso, bajate. No, esta idea es de Rubén Tuesta, no la repliques. ¿Quién te conoce? ¿Hasta dónde, gente? ¿Hasta dónde esa persona como creador de contenido naciente que una noche anterior pudo haber pensado, loco, mi sueño es ser creador de contenido y al día siguiente se levantó, se compró un aro de luz, escribió o tomó una idea mía para hacer un vídeo a su poquita comunidad para llevarles un momento de alegría. Esa persona al cual ustedes escribieron ese tipo de comentarios no lo va a hacer más, gente, no lo va a hacer más. Le cerraron esa oportunidad de cumplir un sueño, de cumplir un objetivo. Sepan que estas redes sociales están para llevarnos un momento de alegría, pero también existen estas cosas. Yo recibo una cantidad de comentarios malos, pero también está siempre ese comentario de Rubén a mi hijo le muestro tus vídeos, mi hijo está en terapia intensiva y necesita fuerzas, quiere levantarse, quiere estar, quiere tener ánimo, si yo encuentro en vos ese ánimo que él necesita. Sepan a toda esa gente que necesita, que les hace feliz un vídeo mío, no los voy a dejar, amigos. Yo me hace feliz trabajar de lo que estoy trabajando, me hace feliz ser actor, me hace feliz llevarles alegría, me hace feliz ser humorista. Me hace feliz hacerles mis canciones, llevarles mis canciones a todos ustedes. Y a todos los que se dedican a escribir ese tipo de comentarios malos, los invito a ser un poco más empáticos y a disfrutar. Que las redes sociales están para eso, para sacarte de un momento incómodo, de un momento rutinario y llevarte una alegría. Disfruten más, amigos, y aprendan a ser un poco más empáticos. Les mando un beso y que sean muy felices. Los quiero. Hijo, no seas idiota. Nosotras las mujeres somos manipuladoras. Y en cuanto el hombre se deje manipular, ya no hay nadie que nos saque de él. Tenés razón, mamá. No tengo razón. Ya me cansé. Eso, eso. Anda a ponerle los puntos claros. Escúchame una cosa, señora mía. A mí me vas a respetar, ¿ok? Y te voy a decir una cosa y no te lo pienso repetir otra vez. ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? Luego para sudarlas nomás. Amor. Amor, te veo gorda, ¿verdad? No, amor. Te ves muy bien. Pero mirame, amor. Mirame, mirame. No me ves muy panzona, ¿no crees? Mi amor, pero para mí estás muy perfecta, ¿eh? Ah, ya, gordo. Decime la verdad. No me voy a enojar. Gorda, sí, bueno. La verdad, sí, un poquito... ¡Me estás diciendo gorda! Listo, ¿sabes qué? Conseguíte una flaca. Yo no me voy a ningún lado, mi amor. Tienes lindos paisajes. Me encanta. Sí, café. Listo. ¡Ey, abre los ojos! ¿No? El doctor me dijo que el café ni lo mide. Kiko. ¡Maldé! ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No recuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Si explota la casa va a ser culpa tuya. Son las tres de la mañana. Me tengo que levantar de la cama. ¡A ir a la cocina! ¡Y a ver qué me ha llegado, idiota! ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba. ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino asuelto. ¡Pero la puta! ¡Eh! Están en la puerta, la ventana, se te ofrece algo más, un vaso de leche. Kiko. ¡Ande! ¿Qué va a hacer, Pipi? Y esta canción se llama, Todo lo que amo de mi sueña. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¿Te gustó? Mami, déjame de molestar llamándome cada cinco minutos. No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy. Tampoco te voy a videollamar, mami, estoy con mis amigos. ¡Dame mi espacio! Así le voy a decir cuando me llame. Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás. No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! No, no, pero... No, no, yo puedo. No, déjame, déjame. ¡Puedo! ¡Déjame! Yo... ¡Déjame! ¡Diez pesos! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás ahí? ¡Es que mi mamá me castigó! ¡Ahora me va a escuchar! ¿Qué miras? Todo por defenderte, boludo. El número que usted marcó está haciendo tarea. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema. ¡Pero mijo, no lo joda! Jefe, le solicito que me aumente el salario porque hay cuatro empresas detrás de mí. Ok. ¿Cuáles? La dulce, el agua, el cable y el gas. Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el Wi-Fi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni que diga! Buenas. ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... ¡Echame agua, échame agua! ¡Échame agua! ¡Alvador, idiota! Kiko, y cuéntanos, ¿tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. Muy bien, entregaron todos, ¿no? Kiko. ¿Qué? Vení. ¿Hizo la tarea? ¿Cosigió los exámenes? Tengo otros alumnos. Y yo tengo otras materias. Ah, no. ¡Ey, jovencito! ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos. Claro. Perdiendo el tiempo. Porque conocí el DITMACH. Ah, con los del DITMACH. Ah. Hubieses empezado por ahí. Quedate tranquilo. Tráeme la tarea mañana. Muchas gracias. El gato come croquetas. ¿Cuál es el sustantivo? Gato. Bien. ¿Y cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? No. No. ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? ¿Dünyada her 3 insandan biri zenginmiş? Ben zengin değilim. Bunu sana gönderen kişi de zengin değil. Gereği bir tek sen kan. Ben zenginim. ¿Nasıl ya? Ben zenginim. Baya zenginler varmış. ¿Para mí? ¿Qué pasó? ¿Te traigo mis notas del colegio? Ay, a ver las notas de mí. Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! Ah, no. Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. Vamos a buscarle al profe y sacamos a patadas. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. ¿A dónde vas a salir vos? A compras. A compras. Buenas. ¿Dónde vivís? ¿Yo? Con mi mami. ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo. ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino. ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me levanté. ¿Dónde está? Al lado de mi casa. Papi. ¿Qué pasó? ¿Qué es un pre-infarto? Un pre-infarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular. ¿Ah? ¿Y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado. ¿Ah? Uh, ¿te caíste? Ah, el piso me quiso contarle un secreto. Sígueme. A ver, tosa. ¿Tosa más? Tosa, tosa, tosa. Siga, siga. Listo. ¿Qué tengo, Doc? Tiene tos. ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven! ¿Qué? ¿Me voy o me quedo? ¿Me quedo? ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. ¿A mí no me contestes? ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que no te... ¡A mí no me contestes! ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa... ¡A mí no me contestes! Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Preguntale a tu madre. Ven. ¡Mami! ¿Quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada, no la distraigas, Kiko, vení. ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el rincón? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? Va a salir excelente. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eh, vos, bájate! ¿Quién sos? ¿No me conoces? No. Soy el que estaba allá arriba. Mamita. ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Adiós, mami! ¡No, pero! ¡Kiko! ¿Qué? Sos nuevo en el barrio. No conoces a nadie. ¡Ay, no, mami! Es que este amigo te conocí en Neatman. ¡Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor! ¡Mira! ¡Llévate esto! ¡Chau, mami! Y volvé cuando quieras, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!